¡Suscríbete al canal! En el caso de enriquecimiento ilícito de la señora Valdete, una denuncia que fue presentada para lograr la extinción de dominio de los bienes que le identificamos producto de una investigación que hicimos a nombre de ella, familiares y testaferros. Yo esperaría que esta sea declarada con lugar y producto de ella se lleve a cabo el proceso penal en contra de ella por cualquiera de los 15 delitos aplicables. Public News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas.